La aparición de videos e imágenes que podrían ser considerados como impactantes, como indignantes, como reveladores, evidencian el posible asesinato de Oliver Eduardo Ramos Cardosa. Este material no se entendería sin una trama que involucra a funcionarios, exfuncionarios, elementos de custodia del Centro Federal de Reinserción Social, el número 18 de Ramos Arispe, en Coahuila, pero todo esto entendido, analizado y documentado. El material que se ha visto deja ver a custodios del penal con equipos antimotines golpeando por más de minuto y medio a la víctima que previamente había denunciado a servidores públicos de la penitenciaría por tortura y pues por ataques. Entonces, buscaban intimidarlo, buscaban que además él se retractara de lo dicho y pues finalmente esto de alguna u otra manera deriva en su muerte. Pero decíamos que esto se entiende gracias a un trabajo de investigación, gracias a la documentación, lo que ha hecho nuestro colega periodista, un periodista de investigación, Víctor Hugo Arteaga, quien pues es un ejemplo de trabajo detallado, de periodismo detallado, Premio Nacional de Periodismo de Hecho en el 2016. Así es que para nosotros es un privilegio que esta noche platique con nosotros. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Alex, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estamos a tus órdenes. Gracias. Y pues este caso plagado de irregularidades, ¿no? Empecemos porque 10 años él sin sentencia, lo que ya de suyo, pues está fuera del orden. Sí, Oliver fue acusado de homicidio y como muchos en México, la prisión preventiva oficiosa los mantiene en algunos casos por más de 10 años, 17 años en algún caso que ya causó jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta medida que tanto le han dicho las Cortes Internacionales, amigo, que debe dejarla de lado. Y bueno, pues en el caso de Oliver Eduardo Ramos Cardosa, él pues lo cambiaron del penal de Toluca al penal de Ramos Arispe y allá en Ramos Arispe la directora, quiero decirte que es un botón de muestra la directora del Sistema Penitenciario Nacional, la exdirectora de este centro penitenciario, Getzahel Martínez Cisneros, tiene más de mil denuncias en su paso por la dirección de varios penales federales, más de mil denuncias acumuladas en el Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en distintas fiscalías estatales, más de mil denuncias. Cuando nos dieron estos datos, nosotros empezamos a hacer esta investigación por una muerte ocurrida similar que se está investigando, que no tardan en darse a conocer también públicamente por parte de la Fiscalía General de la República, de un preso ocurrido en septiembre del año 2022. Esto es el tema de Oliver Eduardo Ramos Cardosa, que ocurrió el 15 de mayo de este año, del 2023. Y cuando estábamos haciendo estas investigaciones, surgió esto, la familia de Oliver nos pidió apoyo, nos pidió ayuda y decidimos meternos de fondo a ver cómo estaban las cifras de este penal y con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, nos hemos dado cuenta que es el penal, lo llamaban la sucursal del infierno, imagínate, donde ocurren cosas verdaderamente espantosas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la fiscalía general de la República, investigan violaciones, tráfico de drogas, tráfico de estupefacientes, tortura, lo peor que pueda tener un preso, sea cual sea su delito, lo está pagando encarcelado y no tendría por qué haber todas estas violaciones a sus derechos humanos. ¿Por qué? En el caso de Oliver, del 2021 al 2023, levantó seis quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quejas que le abrieron los ojos a la fiscalía general de la República, a la fiscalía general del estado de Coahuila y que tenían en jaque a las autoridades penitenciarias que le dieron un ultimátum de que si el 15 de mayo nos cuenta su familia, si el 15 de mayo no retiraba todas estas quejas, pues lo iban a matar. Claro, imagínate. Y las imágenes contradicen toda versión oficial. Claro, totalmente de acuerdo contigo y creo que has tocado un punto importantísimo, Víctor Hugo. Sí, quien posiblemente comitió un delito, porque aquí en el caso de Oliver ni siquiera lo sabemos, no hay una sentencia, no hay una determinación judicial que lo diga culpable. Entonces, quienes purgan una condena pagan su falta con la prisión, es decir, con esta pena corporal. Pero así como hay un castigo para los delincuentes, la prisión, el proceso de reclusión, es una oportunidad y un derecho para la reinserción social, para alcanzar la reinserción social. Y hay protocolos que garantizan el estado físico y la vida de las personas que están privadas de su libertad por algún delito que han cometido. No dejan de ser seres humanos, no dejan de tener los derechos elementales a la vida y a la protección de su integridad física. Y bueno, lo que sucede en el penal número 18 en el CFRES, o número 18 Ramos Arispe, es increíble. Quiero decirte, te lo puedo comentar en exclusiva, las autoridades penitenciarias a nivel federal que presiden a Sael Ruiz Ortega y el operador real de los penales en México, se llama Sergio Alberto Martínez Castuera, nos mandaron una nota informativa hace 48 horas en la que nos informaban que los 17, 18 personas involucrados en este video y en la administración del penal habían sido separados de sus cargos, no están separados de sus cargos, hoy personal penitenciario nos ha confirmado que a excepción de la exdirectora que fue separada el 19 de mayo, cuatro días después de este posible asesinato de Oliver Getzahel Martínez Cisneros, fuera de ella, solamente fueron reubicados los policías en otros módulos, siguen trabajando, siguen laborando, a raíz de la publicación de estos hechos que hemos dado a conocer y gracias al apoyo de todos ustedes en Alianza Colaborativa para dar a conocer este caso. Bueno, ayer hubo una junta donde se planea, nos lo dijeron fuentes confidenciales, pero de altísima credibilidad al interior del penal, que se planea reubicar a todas las personas involucradas en este video que dimos a conocer en distintos penales del país para de esa manera pulverizar la cobertura que se pueda estar haciendo. Te puedo compartir los nombres de las personas que están siendo investigadas y lo hacemos con nombre y apellido porque son funcionarios públicos, la ley nos permite decirlo con nombre y apellido porque no están sujetos a un proceso, pero no están sujetos a un proceso todavía. Es indignante, es indignante, Víctor Hugo, ahí los tenemos en pantalla. ¿Quién puede justificar un proceder de esa manera? Son auténticos barbajanes, no tienen seguimiento de protocolo alguno. Ajá, por favor. Nosotros quisimos preguntarle a las autoridades penitenciarias a nivel solicitado oficial, no nos contestaron lo que queríamos, pero nos contestaron al menos, y les quisiéramos preguntar en qué protocolo se dice que se puede golpear a un reo, a un preso, y más de esta manera, en todo momento, en los 60 minutos de grabación que nos hicieron llegar de manera anónima, en esos 60 minutos de grabación dan dos versiones después de que se da a conocer la muerte, que dimos a conocer nosotros la muerte en mayo, dicen primero que le da un paro cardiorrespiratorio y luego dicen que tuvo un episodio psicótico y como el demonio de Tasmania se agarró a golpes en las paredes y se golpeaba, y durante 60 minutos de grabaciones que analizamos, que hemos visto con distintos peritos particulares que hemos pedido la colaboración, en ningún momento se ve a Oliver Eduardo Ramos Cardosa agresivo ni infligiéndose lesiones como nos dieron a conocer las autoridades del penal. Al revés, ¿no? Víctor Hugo, pareciera que él trata, de alguna manera, de cerrar la puerta sugiriendo que tiene miedo de que ingresen, y a qué ingresarían seguramente, pues a lo que vimos, a golpearlo, a jalonearlo, a amedrentarlo, lo que queda de manifiesto, no hay duda, en ningún momento él se autolesiona, todos los golpes son propinados por esta turba de custodios, hombres y mujeres, ¿qué se ve? Que la única intención que tenían era de lastimarlo. Hemos sido amenazados de que nos van a demandar, esperamos la demanda con todo gusto para que podamos pedirle las cuentas de sus sueldos, sus salarios, sus propiedades, sus bienes, nos encantaría que sucediera porque entonces podríamos jugar al tú por tú en la misma cancha de oportunidad, nosotros contra ellos, ya empezaron a presionarnos en ese sentido, y bueno, pues con todo gusto los equipos legales están esperando cualquier reacción para poder trabajar en torno a eso. Te doy la lista que hemos podido confirmar de todas las personas que aparecen en el video, más los funcionarios que están siendo investigados. La lista la componen Ricardo Andrés Pesado, Claudia Gabriela López, Carlos Temix Xolo, Juan Antonio Illich Coronado, el jefe de seguridad penitenciaria, que se ve que en todo momento él es el que da la orden de ingresar a la celda de Oliver Eduardo, también tenemos a Alfonso Martínez López, Nicacio Plasencia Castillo, Primitivo Miranda Pérez, Lorena Pérez Bazán, Fabiola García Hernández, Diana Yadira Esparza, Samuel Sánchez Sánchez, el doctor del centro penitenciario, el doctor José Guadalupe, no tenemos el apellido por el momento, Noé Valderas Salgado, Juan Francisco Alferán Sánchez, el director jurídico, Zulmi Roxana González Garrido, Edgardo García Patrón, Martín Lorenzo García Meste, Dorian Narcisa Guzmán, Astorga, Claudia Guadalupe Valdés Ibrián, Carlos Ángel Hernández y Juan Carlos Hernández González. Estas 18 personas están siendo investigadas, nos han confirmado fuentes de altísima credibilidad hacia el interior de las corporaciones de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y también de la Fiscalía General de la República, nos han confirmado estos nombres. Te puedo decir también que el mismo 14 de mayo, un grupo de 14 presos ha solicitado el amparo federal donde también iba Oliver Eduardo Ramos Cardoza, 14 solicitaron el amparo federal, se han desistido 8 de ellos y quedan 6 personas valientes que están insistiéndole al juez de la causa para que pueda, para que pueda, al juez al que se le ha pedido el amparo federal, también buscando lo que buscaba en su momento Oliver, el amparo federal y la protección federal para salvaguardar su estado físico y su vida. Son 6 personas las que todavía se mantienen luchando porque un juez federal les conceda las medidas que se necesiten para salvaguardar su integridad física y su vida. Pues Víctor Hugo, quizás valdría la pena volver a preguntarle a Antonio Jazael Ruiz Ortega, el encargado de los penales de nuestro país, por qué estos hombres y mujeres no están sometidos a un proceso de investigación, únicamente fueron removidos. También habría que preguntarle a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, qué hay en torno a este caso, qué posición toma el gobierno federal ante una arbitrariedad y aunque muchas veces parecieran llamados al aire a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, qué tiene que decir, qué tiene que investigar y qué tiene que resolver porque tristemente el caso de Oliver es el caso de estas otras personas, las que se desistieron, los seis que insisten en buscar la garantía de sus derechos humanos y cientos, quizás miles de personas en reclusión que insistimos están pagando quizás sí por un delito, pero que también tienen derecho a un proceso de reinserción social libre de violencia. Si me permites para cerrar esto, aquí tengo en mis manos son las 45 recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido contra esta administración desde el 2020, contra la administración de los penales federales, 45, cinco muy graves. A este penal se le han hecho tres recomendaciones en los últimos cuatro meses y por este caso se espera que ya no tarde en emitirse una cuarta recomendación grave al penal de Ramos Arispe en Coahuila. La pregunta es para la Fiscalía General de la República ¿qué esperan para judicializar estas carpetas de investigación? Que te las doy con todo gusto para que sepamos que existe la carpeta de investigación 00456, RAM, diagonal UAI, diagonal 2023, tanto en el Estado de Coahuila como en la Fiscalía General de la República. ¿Qué esperan para judicializar después de cuatro meses de este posible asesinato? Y la mención de los funcionarios, quiero decirte que, bueno, pues se da a raíz de una fuente que los menciona, no es una fuente oficial, no solo es Víctor Hugo Abarteaga el que los menciona, y por eso podemos decir los nombres porque en estos momentos siguen siendo funcionarios públicos, siguen siendo sujetos de cuentas para todos los ciudadanos, están en un proceso y todavía no llega el momento en que se les tenga que mencionar con N o con M porque no han sido vinculados a ningún proceso, querido Álex. Pues ahí está, muchísimas gracias Víctor Hugo, de verdad siempre un privilegio platicar con un colega como tú, con la valentía, con el olfato periodístico, gracias al periodismo de investigación, es que muchas cosas en nuestro país de alguna u otra manera se solucionan porque si no, pues ante la autoridad, ante la indiferencia social y demás, no tendrían siquiera atención. Un fuerte abrazo y te pido que estemos cercanos porque nosotros no le quitaremos el dedo del renglón a esta atrocidad. Muchas gracias, cuentas con todo nuestro aporte también, te agradecemos mucho la posibilidad de poder hacer visible las cosas y si se puede cambiar el estado de las cosas con un periodismo de este tipo cuando todos los periodistas nos unimos y damos a conocer este tipo de arbitrariedades. Muchas gracias a Dios. Coincido plenamente contigo, este es tu espacio. Muchísimas, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias,